Hola amigos, soy Anthony Jiménez, bienvenidos a un nuevo video. Navidad es tiempo para compartir, es tiempo de caridad y es tiempo para que reflexionemos en el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos triunfos, quizás tal vez lloramos, pero también tenemos que reír y saber que la Navidad es tiempo de esperanza. Y ya no los hago esperar más, damos inicio con un video más aquí en tu canal de YouTube, Anthony Jiménez TV. Deseo que tengas una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2024. Hola, soy Anthony Jiménez con lo último de las informaciones virales del momento. Fan de Michael Jackson, estalla ante la nueva declaración de la revista Forbes, en la cual sugiere como nuevo rey del pop a Bad Bunny, el conejo malo. Bad Bunny ha sido nombrado por la revista Forbes como el nuevo rey del pop, poniéndolo en la misma altura que Michael Jackson. A pesar de tener varios éxitos, ser el artista de habla hispana más escuchado en el mundo y ser el rostro de diferentes marcas de lujos, no todos están contentos con el nombramiento. Usuarios de redes sociales han mostrado su descontento con darle el título del rey del pop al cantante puertorriqueño de 29 años, algunos consideran que él no es cantante de este género, mientras que otros consideran que no está a la altura del intérprete de thriller. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Fue prudente? ¿Fue bueno lo que hizo la revista Forbes de nombrar a Bad Bunny rey del pop? Espero tus comentarios, comparte el video, suscríbete. Bendiciones.